La presencia de tormentas tropicales en el país ha ocasionado muchas lluvias, por lo que generó algunas afectaciones, sobre todo en el rubro de frijoles. Asimismo, se notó la presencia de plagas en algunos cultivos. Aún así, está garantizada la seguridad alimentaria, dijo Yolanda Areas de la Asociación de Trabajadores del Campo. Pues para quienes ya habían sembrado, la tormenta que ingresó a Nicaragua generó, digamos, algunas pérdidas, sobre todo en la siembra de frijoles. Y en este momento, igual hay departamentos donde está lloviendo, más que las tormentas, son las ondas tropicales que están ingresando al país. También está generando, de alguna manera, preocupación en los productores, porque, bueno, hay producción que se salvó, digamos, durante el periodo de la tormenta, pero que ahorita con las lluvias, pues también está provocando un poco de nervio, porque los frijoles que se salvaron con el paso de la tormenta, y que ya están ahorita en periodo de arranca, pues con estas lluvias generan un poco de riesgo de pérdida. Pero a nivel general, se logró, digamos, salvar la producción de primera. No todos los rubros en este país tuvieron problemas. En el sector de Rivas, sí, hubo, digamos, una cantidad, digamos, de, pues no más del 30%, creemos, de pérdida de cosecha. Las siembras, sobre todo las siembras que estaban en el sector del lago, ¿no?, de Granada, fueron las que tuvieron mayor pérdida. Pero, bueno, no es algo alarmante, sino que es algo que se puede recuperar, pero está claro, ¿no?, de que cuando ya se te pierde una producción, pues te genera, digamos, problemas económicos, que es necesario, digamos, este, volver a invertir para recuperar lo perdido. La siembra de postrera será importante para el país, ya que se espera recuperar lo poco que se perdió en la de primera puntualizó. Ahorita en el sector rural, la gente, los pequeños productores, están preparando ya las condiciones para sembrar. En este mes de agosto, lo que será la postrera, hay esperanza, ¿no?, de que sea una producción mejor. Normalmente, año con año, la producción de postrera es la mejor producción para el país. Esperamos que este año sea igual y que las lluvias no afecten tanto, aunque sabemos, pues, que las ondas tropicales están ingresando casi seguido en el país. Noticias 12, Darlen Tellez.